Si lo canta, piensa en mí Y aunque tú tengas un amor que ha parecido Jamás te habrá querido, cual te quiero a ti Si lo canta, piensa en mí Si lo canta, piensa en mí Y aunque tú tengas un amor que ha parecido Jamás te habrá querido, cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás de que fuiste viva Cuando me besaba lo caliente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besaba lo caliente Jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás de que fuiste viva Cuando me besaba lo caliente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besaba lo caliente Jurando eternamente quererme a mí No me digas a nadie como te quiero Y hazme creer en el mundo Y hazme creer en el mundo Cuando me besas, sí Porque existe la envidia De tal manera Que descubre que pudiera lo que en ti Hay un niegado en mi que soñó lo que me tienes Que no ha sentido nunca nada por mi Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y jamás un beso de amante a ti Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y jamás un beso de amante a ti ¿Te la sabes? ¿Y sabes? Que no ha sentido todo lo que me tienes Venga más fuerte, más fuerte Y que doy hasta mi vida por tu querer Si pero niegan a todo y quiero decir el error Para que nadie trunque lo que necesito Si pero niegan a todo y quiero decir el error Nadie trunque lo que necesito Nadie trunque lo que necesito Y que doy hasta mi vida por tu querer Si pero niegan a todo y quiero decir el error Nadie trunque lo que necesito C Pero queremos decir lo que necesito Si pero niegan a todo y quiero decir lo que necesito ¡Gracias!